¿Cuál es el Yoshi real? Ok, primero, ¿quién tiene la mejor historia? ¿Yoshi? ¿Quién? O sea, ¿cómo naciste y todo eso? ¿Quién tiene más drama en su nacimiento? ¡Yoshi! Ok, Yoshi nos va a mostrar su historia. ¿Quién tiene más drama en su nacimiento? 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 ¡Gracias! 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 Creo que vi cosas que nunca debí haber visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!